Buenas tardes, bueno, estimado Tito, un placer de poder compartir contigo y con toda la gente de la comunidad de educadores Google en Bolivia, también con los docentes en el área de educación superior que desarrollan esta actividad en este país tan precioso que me vio nacer y que además me permite, por supuesto, ayudar a desarrollar estas áreas de la ciencia con la presencia de ustedes acá. Bueno, en esta circunstancia estamos, no necesariamente con la formalidad que teníamos en Ciudad de Panamá, obviamente decidimos, bueno, por una cuestión de tiempo, montar esta entrevista que tú la estuviste trabajando ya desde hace casi una semana y el único tiempito, eso demuestra cómo viene la agenda de este programa que estamos teniendo libres justamente hoy, sábado en la mañana, en la cual estamos justamente en la isla de Tierraomba, que queda más o menos unos 20 minutos de Cartagena de Indias, que la verán está a mis espaldas y estamos, por supuesto, con un atuendo apropiado para el clima, la temperatura, el calor de esta parte del Caribe colombiano, como ustedes verán, precisamente en uno de los lugares más paradisíacos que tiene el mundo en este tema, que es parte no solamente de la dispersión, de la convivencia para los neuroeducadores que han llegado hasta esta parte, si no van a poder conocer cómo funciona, cómo es la sensorialidad, por qué el Caribe es el destino turístico preferido en el tema de vacación para la gente de todas partes del mundo, en los cinco continentes, cuán importante es el contacto visual, el contacto sensorial de los sentidos con el mar, con el agua, con la arena, las aguas cristalinas, color azul turquesa, en medio de una infraestructura que permite a la gente desenchufarse de la realidad y su cotidianidad, que por lo general te provoca bastante, bastante estrés. De alguna manera, lo que quiero compartir con ustedes, ya estamos en el penúltimo día de esta semana, que es un poco más de una semana, prácticamente ocho días, en las cuales hemos compartido, tanto en Ciudad de Panamá como acá en Cartagena de Indias, este programa de neuromarketing educativo, que integra muchos elementos, por eso el saludo también no solamente a los educadores Google de Bolivia, sino también a los profesores, docentes de educación superior, porque básicamente ahí está la clave en integrar ambas cosas. La tecnología en sí misma, per se, por sí sola, no termina siendo útil si no sé configurarla en función a un objetivo estratégico. Y el ser un gran educador, el ser un gran mentor, también me queda incompleto, si es que no le incorpora el uso de ciertas tecnologías para poder llegar al público objetivo, que hoy es un joven generación milenial que han nacido. Imagínense, tenemos a alguien que ha nacido en el año 2000, en este milenio, y es mayor de edad, en este 2018. Estamos hablando de nativos tecnológicos jóvenes que de una u otra manera, así como para nosotros en la infancia fue el Betamax, el VHS y los televisores de dos o tres canales, para estos chicos es un teléfono celular, algo tan natural, y es parte de su convivencia diaria. Entonces, es importante que entendamos que por mucha tecnología que tengamos, pero si no sabemos cómo orientarla estratégicamente, no nos va a servir. Yo me he dado cuenta, y eso lo hemos conversado a lo largo de varios módulos acá, con TIC y con todos los profesores que han participado de este programa, que la tecnología, si bien genera ahorro de tiempo de manera tremenda, todavía no ha logrado socializarse de la mejor manera con la gente para que lo utilice. Y cuando digo socializar, no solamente que se entere cómo funciona. Por ejemplo, y se los voy a plantear esto, es una recomendación muy sana para mis amigos educadores de Google en Bolivia. La tecnología hoy tiene muchos tecnicismos, muchos términos nuevos, siglas, abreviaturas, que para un docente en promedio eso le resulta por menos que decirte es un idioma en chino. Y eso en el cerebro genera una distancia, porque en la medida que se te codifican en términos difíciles de entender, que por mucho que para entre informáticos y entre tecnológicos lo entiendan, si la persona del otro lado no los comprende, ese esnovismo más bien va a provocar una distancia. Lo que tenemos que procurar es que las tecnologías se empiecen a traducirlo en términos en sencillo, y que se pueda entender de que esa tecnología no solamente sirva para generar data, esa es otra recomendación. Casi que todas las tecnologías están para generar data. Las redes sociales tienen que vincular emociones, no data solamente. Es más, las emociones son más importantes que la data. Si no, la mejor manera de darnos cuenta de esto es para eso se inventaron los emoticones. Solamente ustedes pónganse a pensar, si no se hubieran inventado los emoticones, ¿qué sentido tendría un mensaje? ¿Tendría interpretaciones de lo más diversas? Entonces los emoticones han sido el filtro que ha permitido darle interpretación emocional a un mensaje de texto. Exactamente lo mismo que estamos planteando con el tema de las tecnologías y la educación. Si la educación no engrana la tecnología, no vamos a poder tener alcance masivo del contenido científico. Pero si la tecnología no entiende qué es lo que necesitamos educativamente desarrollar, tampoco vamos a lograr el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer que las tecnologías entiendan qué necesitamos trabajar en los estudiantes y no solamente pretender que la tecnología ahorre tiempo. Porque originalmente el cerebro, eso no es un elemento de utilidad. La tecnología tiene que estar hecha para vincular las emociones entre quién enseña y quién está aprendiendo. Cuando vinculas emociones, a partir de ese momento, entonces estás cumpliendo un objetivo estratégico. Ahora bien, el utilizar herramientas educativas con tecnología es por supuesto extraordinario. Eso, eso tenemos no solamente que promoverlo, pero ¿a dónde va la reflexión? No solamente lo promovamos como plataformas digitales. Tiene que estar el concepto de educación, neurociencia y educación emocional presente. Porque eso es lo que te va a permitir lograr que, uno, para que funcione una plataforma educativa, vamos a poner el caso de Google, tenemos que generar resultados. Y el resultado no es gente agarrando una tablet o gente que ya no lleve archivos y los tenga todos en la nube, en una de las bases de datos que tiene Google. Sino que a través de Google ellos puedan lograr que mucha gente accese a educación virtual, educación semipresencial, porque hay que manejar un concepto. A veces nos fanatizamos tanto con la tecnología que creemos y pensamos que todo tiene que ser virtual y digital y no necesariamente es así. A veces es necesaria una presencia física. Hoy lo hemos visto a lo largo del programa. Necesitas tener un contacto kinestésico, olor, tacto, vista. Entonces esos sentidos se van activando y a partir de ese momento empiezas a generar otro tipo de relación. Voy a poner un simple ejemplo. No hubiese sido lo mismo que hubiéramos desarrollado el programa de neuromarketing educativo vía Skype o vía, voy a hacer en este caso, Hangout, que es la herramienta que tiene Google con todos los profesores y haberle mostrado por video lo que hoy están viviendo en persona. Lo que va a impactar en la mente de todos los educadores que han estado estos ocho días en estos dos países, tanto en Panamá como en Colombia, en realidad tiene que ver con el contacto sensorial. Hemos desarrollado 50% de desarrollo de contenidos en el auditorio de los hoteles y el otro 50% es lo que ustedes están viendo. Es vivencial contacto. No es lo mismo ver el mar que bañarte, que probar la sal del mar. No es lo mismo hablar de la ciudad, saber que entrar a la ciudad, saber que no es lo mismo que te cuenten cómo se fundó el canal de Panamá, que estar metido en su neuromuseo, que ver un barco a no más de 5 metros de distancia, sentir el olor a sal que hay en el ambiente. Esos elementos son los que tenemos que empezar también a darnos cuenta. La tecnología a veces se nos vuelve religioso, que sin tecnología no hacemos nada. No es tan necesariamente así. La tecnología está para complementar los procesos mentales y emocionales. No al revés. Con lo cual, la recomendación es que utilicemos la tecnología de una manera mucho más estratégica, puntual, y que educadores y tecnológicos tengamos un punto de encuentro en el cual el uno le permita al otro sacarle su mayor potencial. Mis apreciados amigos, para mí les ha sido un gusto compartir con ustedes esta entrevista. Detrás de cámaras está ya, en pocas horas más, un nuevo profesional en neuromarketing educativo certificado por la Fundación Educando América y nuestras metodologías, que es Tito Ábalos, que es obviamente un joven muy emprendedor, un gran educador, y que la verdad, inclusive, que ha hecho más de lo que esperábamos en cuanto al apoyo al proyecto mismo, más allá que vino, algo que hay que poner todos con sus propios recursos, están invirtiendo en ellos mismos. Ahí es donde vemos la visión de Desarrollo Emprendedor. No esperes que otros te patrocinen las cosas. Ayúdate a ti mismo si es que quieres desarrollarte. Y, por supuesto, la invitación por iniciativa de Tito para nosotros va a ser un gusto. A mí siempre es un placer ir a Bolivia a poder estar en este país tan lindo, tan querido. Por supuesto, compartir y llevar experiencias. Y ya, Tito, desde que hemos llegado, desde que ellos han llegado, yo estamos compartiendo en Panamá y Cartagena, ha estado con la iniciativa y con la inquietud de que podamos desarrollar una nueva versión del programa Névese en Bolivia con ustedes, los educadores Google, con otros docentes también en educación superior, que para mí va a ser un placer. Esta es una academia que tiene dos fases. Una que se hace en el país de origen, presencialmente. Yo voy hasta Bolivia y desarrollo con ustedes el programa de neuroeducación superior, el programa Névese, que consta de seis módulos. Ya seguramente el estimado Tito les va a compartir toda la información en internet, en la página web y, por supuesto, también en las redes sociales y en el canal de YouTube de Educando América. Y una vez se cursa ese programa en Bolivia, la segunda fase, la fase superior, la certificación avanzada de esta academia es precisamente esta que están viviendo ellos en esta parte del Caribe Centroamericano y en este caso del norte de Colombia, que es Cartagena de Indias, habiéndose iniciado en Panamá. Entonces tenemos dos niveles. Uno que se desarrolla en el país de origen donde todos participan y, por supuesto, la idea de que ustedes, al igual que Tito en esta ocasión, nos acompañen en Neuromed, Neuromarketing Educativo 2019, en la próxima versión, que también la desarrollaremos y también incorporar una parte en Ciudad de Panamá, que es la sede oficial de nuestra fundación y tendrá un segundo destino también en alguna ciudad del Caribe Latinoamericano para que ustedes, al igual que él y los otros educadores que vinieron, compartan esta extraordinaria experiencia que les va a ayudar a ustedes a transformar su visión de la educación y, sobre todo, su carrera profesional como tecnológicos y como educadores. Tecnología sin educación está incompleto y educación sin tecnología prácticamente es un sin sentido en el siglo XXI. Mis apreciados amigos, reciban un caluroso abrazo y caluroso en todo el sentido de la palabra. Estamos aproximadamente con 35 grados en la sombra, pero obviamente eso es lo que esperamos acá, en el Caribe colombiano, en Cartagena de Indias, en una isla muy próxima a la ciudad de Cartagena. Desde acá, su amigo Jimmy Tellez Figueroa y espero verlos pronto cuando yo esté en Bolivia desarrollando el programa Ness y recibirlos en 2019 en esta misma ciudad. Un placer de saludarlos y a la distancia va mi más fraternal salud. ¡Gracias!